El Ayuntamiento de Benito Juárez recibió alrededor de 60 millones de pesos como parte del subsidio de seguridad para los municipios Subsemú. Dicho recurso será utilizado en diferentes programas relacionados con profesionalización, equipamiento y exámenes de confianza de los elementos policíacos. Todo ello lo informó el responsable de esta área, Norman Akiar. Al respecto, el funcionario municipal dio a conocer que fue a finales del mes pasado, cuando a través del gobierno del estado se logró bajar alrededor de 59 millones de pesos correspondientes a recursos únicamente de tipo federal, cantidad que se sumará a los 17 millones que también aporta el ayuntamiento por medio de la tesorería. Al 40% de recursos y por la parte de tesorería municipal, la parte de coparticipación, pues también ya se tiene la parte correspondiente. En este mismo sentido, el responsable del enlace Subsemú señaló que dicho recurso será utilizado para diferentes programas relacionados con capacitación, equipamiento, aplicación de exámenes de control y confianza, todo relacionado con los elementos de la corporación. Finalmente, el funcionario destacó que también parte de este recurso será utilizado para la adquisición de 20 patrullas tipo pick-up, mismas que se sumarán a las unidades nuevas que ya han sido entregadas por parte de los gobiernos estatal y municipal.